Yo te voy a hacer un test rapidísimo, lo voy a recortar incluso. Defínete con una palabra. Contento. Si no fueras futbolista, ¿qué te gustaría ser? Streamer. ¿No puedes vivir sin? Mi madre. ¿El mejor consejo que te han dado? Disfruta y sé tú mismo. ¿Lo más caro que te has comprado después de la renovación? Un viaje a mis amigos y a mí. Qué guay. ¿Tiempo de uso en tu móvil, en Instagram y sobre todo en TikTok? Ahora no mucho, pero a lo mejor por las series que veo y eso, cinco horas, cuatro horas. Y ahora has bajado un poco aquí en la selección, en la concentración. Te hemos visto bailar con Nico en TikTok. Él me dijo que bailaba mejor que tú. ¿Estás de acuerdo? Hay que decirle que sí a veces para que no hable tanto. Efectivamente. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Las mates de cuarto de la ESO o marcarle al Real Madrid? Marcarle al Real Madrid. ¿El cantante que más escuchas antes de ir a los partidos? El Móra. ¿Futbolista con el que te gustaría jugar algún día? Con Neymar. ¿A quién le dedicas los goles? A mi madre. ¿Y qué harás si ganas esta Eurocopa? Ir a ver a mi madre. Bueno, eso lo vas a hacer seguro, hombre. Eso ganes o pierdas, por supuesto. Vaya unión y vaya vínculo. Me alegro muchísimo. Suscríbete al Partidazo de Cope. Partidazo. Partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Bueno, pues te doyos los vídeos. Este y este. Partidazo de Cope. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.